Ahora me doy cuenta de que fuiste un cualquiera Tus besos, tus te quiero jamás fueron sinceros Al borde del abismo y tarde como siempre Me doy cuenta que tengo que ir contra corriente Ebria, sola y devastada Porque no quisiste nada de lo que ofrecían mis sueños De lo mucho que te daba Nada más te aprovechaste como fui a jugar tu juego Ebria, sola y devastada Porque aún me muerde el alma Este triste sentimiento Ebria, sola y devastada Sé que debo levantarme o me lleva tu recuerdo Pero no llores, no más acuérdate, Carmen Ahora me doy cuenta de que te faltan siglos Para entregarte entero, para entregarte en serio Al borde del abismo y tarde como siempre Me doy cuenta de que tengo que ir contra corriente Ebria, sola y devastada Porque no quisiste nada de lo que ofrecían mis sueños De lo mucho que te daba Nada más te aprovechaste como fui a jugar tu juego Ebria, sola y devastada Porque aún me muerde el alma este triste sentimiento Ebria, sola y devastada Sé que debo levantarme o me lleva tu recuerdo Ebria, sola y devastada Porque aún me muerde el alma Este triste sentimiento Este triste sentimiento Ebria, sola y devastada Sé que debo levantarme o me lleva O me lleva tu recuerdo Tu recuerdo O me lleva tu recuerdo O me lleva tu recuerdo Gracias por ver el video.